Los habitantes de Cantón El Paraizal de Concepción Batres están siendo beneficiados con la reparación de la calle, desde la carretera litoral hasta el sector conocido como la estación. Ahí hemos iniciado con un adoquinado, ya estamos quizá en un 50-60% de la obra, yo pretendo que en un mes, mes y medio o más tardar, ya estemos dando por inaugurado y entregando ya esa bonita obra a esta comunidad, que lastimosamente sus calles estaban en pésimo estado, nosotros las encontramos completamente olvidadas, pero el amor y el deseo que tenemos nosotros por trabajar y sacar adelante a nuestras comunidades, iniciamos por ahí haciendo esa obra que ya va a estar concluida. Esta obra es ejecutada por la Alcaldía de Concepción Batres, que lidera Benjamín Machuca, quien ha enfocado sus esfuerzos por lograr que la población tenga calles en mejores condiciones, por lo cual será intervenida la calle principal de Cantón San Felipe. Vamos a intervenir también en unas cuestas allá en San Felipe, específicamente la calle que lleva a la zona de cultivos de esa comunidad que es La Zorra, vamos a arreglarles el puentecito también y vamos a concluirle, esa calle estaba completamente destruida y nuestra administración, hemos podido darle ese mantenimiento y hemos podido mandarle el material que se necesita. Otras de las zonas que serán intervenidas son Hacienda Nueva, El Porvenir y Montefresco. En la mayoría de proyectos se busca mano de obra local para generar ingresos a los habitantes. Informó para Noticieros Sucesos, Arnoldo Andrade. Noticieros Sucesos, Arnoldo Andrade.